¡Suscríbete! Cada vez que te recuerdo, cada vez que pienso en ti, hay un ser en el cielo que aluna mi soledad. Y así como pasan los días, así como pasan los siglos, no dejaré de quererte por toda una eternidad. Tú seré mal, eres la causa de mi dolor, el latir de mi corazón, sin el cual yo muero de amor. Cada vez que te recuerdo, cada vez que pienso en ti, hay un ser en el cielo que aluna mi soledad. Y así como pasan los días, así pueden pasar los siglos, no dejaré de quererte por toda una eternidad. Dulce de mar, eres la causa de mi dolor, el latir de mi corazón, sin el cual yo muero de amor. Dulce de mar, eres la cruz de mis días, una plegaria perdida, sin contestación. Te digo adiós y acaso te quiero todavía, no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Sin contestación, sin contestación. Sin contestación, sin contestación. Tiene la mano Escrita en su nombre Y de su boca expide veneno Y aunque mantiene unos ojos veños Detrás de ellos hay un hueco negro Tiene la mano Tiene la mano Escrita en su piel Clara cortina que tape el edén Donde los frutos no pueden crecer Caen y se pudren No alcanzan el bien Guardaré Su aroma en un plazo Por si ando cerca No puedo discutir Guardaré Su aroma En mi almohada Para que en sueños Podamos ser felices Tiene la mano Tiene la mano Tiene la mano Tiene la mano Es muy atento Es muy atento Y tiene su encanto Si te descuidas Te puede atrapar Caes en su trampa Sin tener salida Con un besotero Con un besotero Y no tiza Tiene la maldad Tiene la maldad Guardaré Guardaré Su aroma en un plazo Por si ando cerca No puedo discutir Guardaré Su aroma en un plazo Para que en sueños Para que en sueños Podamos ser felices Tiene la maldad 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 y Entre la mierda viejo, esencia de un gran amor, que sobró de mi vida. Un huracán lo rezó, con el estreno viento, y te pierdo, no te puedo detener. Y te puedo convencer, que dejas de caer. Si sobró con sobra de ti, recordaré este sufrir. Aunque amanezca otra vez, y alumbra mi propia ilusión, dudo que sea suficiente. No te puedo detener, ni te puedo convencer. No te puedo convencer, que dejas de caer. Y un día piensas ver, recuerda que aún tienes la llave. No te puedo convencer, que dejas de caer. 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 Música Se grande yo quisiera ser Vamos en la televisión El trabajo ya es para mí Desesperarme es inútil solamente Quiero de mí Solamente quiero Vivir en éxasis Es bueno para mí Pero ya no No one will leave That's all to me Purple, yellow, red and blue Música De grande yo quisiera ser heredera de mucho poder Eso es solo mi necesidad Desesperarme es inútil, solo el tiempo me puede alirar Solamente quiero vivir en éxtasis es bueno para mí Pero ya no, no voy a mi vida Necesito sentir el tiempo ya lo haré Música Solo me falta algo que acabe Todo siempre cae en su lugar Solo me falta algo en que creer Todo siempre cae en su lugar Gracias Playground Studios Todos Pero somos la chamadas Tres 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 Gracias.